En condados como Santa Clara, las autoridades de salud pública confirman que los casos de hospitalizaciones han bajado en 38 actualmente. En las últimas semanas, en las últimas dos semanas, hemos estado empezando a notar una pequeña disminución. Más sin embargo, la mayoría de los casos que están hospitalizados son entre personas quienes no están vacunadas. En San Francisco, el panorama es también muy alentador. En las últimas cuatro semanas hemos tenido una reducción del 19%, 19% de personas hospitalizadas, aproximadamente tenemos 90%. En el condado Alameda, el 27 de agosto habían 239 hospitalizaciones y el 7 de septiembre, 202. En el condado San Mateo, el 28 de agosto había 33 hospitalizaciones y el 8 de septiembre, 28. Los médicos dan crédito a esta baja en las hospitalizaciones a las campañas de vacunación. Pues es algo bastante positivo. Es demostración de que la población en el área de la bahía está siguiendo las recomendaciones de salud pública. La tasa de vacunación es bastante alta. También a las medidas de salubridad, como el uso de las mascarillas que son necesarias. Los centros para el control de enfermedades han establecido ya criterios basados en la tasa de incidencia de casos en una región. En ese sentido, cuando el número de casos disminuya por debajo del límite recomendado, estoy seguro de que las autoridades de salud pública del estado de California y de los condados recomendarán dejar de utilizar las máscaras. Debido a la disminución de casos severos en San Francisco, ya se empieza a discutir la posibilidad de flexibilizar el uso de la mascarilla. No hay planes inmediatos, pero hay unos indicios que nos están dando un poquito de esperanza de poder conversar estas conversaciones. Pero realmente es muy importante recalcar que San Francisco no, no somos una burbuja. Y por esta razón, el mensaje a nuestra comunidad es el mismo. Amigo latino, por favor, vacúnese, busque información correcta. La vacunación es el mejor modo de salvar su vida. Flavio Lacayo, Noticiero Telemundo 48. Flavio Lacayo, Noticiero Telemundo 48.